hola gente como están estos nuevos vídeos para el canal esta se va a tratar de blockman blockman board y hoy nos vamos a traer un plan los pros del universo a papá listos chicos acá dice sparta que youtube lo conozco acá dice blockman go bueno voy a unir a este unete unete a un clan unete unite unite bueno soy mi hermano me voy a necesitar con google grande de dios no puedo hacer nada bueno bueno vamos a jugar hay break o escapa de la prisión y ya recién antes de jugar este quiero visitarlo no ahora sí que se tiene te gran me gusta tener te gran bueno sí que yo ya he jugado a tener te gran y tú te tienes que cobrar 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 hasta que hasta que hasta que todos se caigan chicos este va a ser un vídeo corto porque yo antes voy a tener en tres victorias y nada más bueno y cuanta para con ese demonio y guanta para con ese único ni con y con eso y con eso y con todo no está cayendo nada y 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 no no maldito hackeo que hacker no no mames porque todos porque todos ponen eso ahí wey no mames chicos llevo cuatro fallos por el primer video que hice este bueno chicos he no se pudo no se pudo wey ja 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 a la fuerza de maria boo te otorgo la bendición de a a a a ¿Por qué puedo empezar en 10 segundos, ni me puedo preparar? qué es aquí ha corrido, no vale no vale, gran pozo juego gran pozo voy a jugar murder mystery o escapa del asesino como se diga, como se diga en su país porque acá se llama en mi país que se llama Chile se llama que habla español chicos si hay tres comentarios en mi video, en este video y en todos les doy un corazón les doy un corazón si lo que llevan si están en el cuarto en el cuarto comentario en el quinto comentario en el septo comentario chau Somos cuatro civiles y yo soy un civil. ¡No me quedes sin escape! Nos vamos a que no queden dos civiles. ¡No me quedes sin escape! ¡No me quedes sin escape! ¡No! ¡Ninimal! ¡Viene de esta isla estoy protegido! ¿Quedan seis sobrevivientes? Dos, dos, uno, son tres. ¡No me quedes sin escape! 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 ¡Ayuda! Echa el mapa En el 10 segundos empieza el mapa, chicos Por fin Bien, gente Perdón por no hablar Es que Es que no sé cuándo va a empezar la partida Chicos Chicos, apuesto que caigo Chicos, apuesto que caigo en el agua ¡No estoy tan tonto! ¿Eh? ¿Qué, Nuri? ¡Hola, Luna! ¡Hola, Luna! ¡Hola, Luna! ¡Hola, Luna! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.